Bueno amigos, el día de hoy vamos a conocer unas hamburguesas que yo tengo aquí de colección porque la hamburguesa es mi comida o antojito favorito. Y como el día de hoy me regalaron una de ellas, por eso quiero compartir para ustedes esta pequeña muestra de la colección que tengo. No olvides suscribirte al canal y comenzamos. Suscríbete, recomienda al canal y comenta. Bueno, iniciamos con esta pequeña que es una bolsita. Miren, tiene incluso aquí para que se cuelgue. Y tiene el cierre, es como un monedero. Para que guarden su dinero, sus monedas. Es de trapo. Pueden ver, está muy pequeña. Tenemos esta otra que solamente es como de adorno. Es un cojincito. Más grande que la anterior. Esta y esta que está aquí. Y la más grande que está hasta allá, las conseguí en un tianguis que está aquí por donde yo vivo. Es el tianguis de Chalma. No el señor de Chalma, sino una colonia que se llama Chalma. Cerca de la Gustavo Amadero y de el Estado de México. Más bien está entre los dos, se puede decir. Son de trapo. Me las daban muy baratas estas porque las encontré en las chacharas. Sin embargo, vean qué bonitas están. No sé dónde hayan sido fabricadas ni para qué empresa, pero me imagino que era para que las colocaran en los restaurantes donde venden las hamburguesas. Y esta es la más grande. Esta es la más grande de todas. También solamente es un cojín. Es casi el doble de las otras. Esta la conseguí en un supermercado. Es de plástico. Ahí decía que era para las mascotas. Porque incluso tiene aquí... Este artefactito que es para cuando le aprietan, es como para bebés. Sin embargo, ahí decía que era para mascotas. Pues yo creo que ya que la compras, pues tú sabes cómo la utilizas para dársela a un niño, a tu mascota, etc. Y les quería mostrar esta también, que fue la que inició todo por el video. Me la acaban de regalar. Fue Diana, que seguramente ustedes la conocen. En el canal ha salido varias veces. Y vean. Es una pequeña... Muestra. Similar a las que dan en los... Sitios de hamburguesas. Incluso yo pensé que había salido de algún... Tipo de paquete de los que también... Utilizan como promoción. Pero no, este... Ella lo compró en otra tienda. Dice que es para mayores de tres años. Porque las piecitas que trae podrían ser ingeridas. Y dañar la salud de algún pequeñín. Aquí dice que contiene... Tiene la cajita, obviamente, la hamburguesa como tal. Una cajita para las papas y tres piezas de papas fritas. Es muy similar esta cajita a las que venden en las hamburgueserías de verdad. Y aquí están las tres. Son las tres piezas de papas fritas. Quizá les faltó nada más pintarle un poquito rojo para que sea la catsup. Pero vean... Son de plástico hueco. Pero también son muy similares. Esta es la cajita que aquí obviamente viene desarmada. Pero se puede armar. Solamente se dobla de aquí y de aquí. Y ya empieza a agarrar la forma. Pero yo no la quiero armar. La voy a dejar así. Se llama Papas Duende. No sé si existe esa marca. Obviamente no. Porque si no ya estarían cobrando el comercial. Y esta que se desarma. Vean, aquí están todas las piezas desarmables. Esta es la parte de arriba del pan. De abajo, perdón. Y es la de arriba. Es el bollo. Pero la vamos a armar como viene aquí en la cajita. Así que colocamos la lechuga. Luego le pusieron la carne. Que es esta. Después viene el queso amarillo. Luego viene... El jitomate es este. Se van embonando. Y hasta arriba le colocaron este. Que yo no sabía que era. Pero me dijo Diana que son cebollas. Así es que le ponemos la cebolla hasta arriba. Y cerramos el pan. Ya está lista la hamburguesa, amigos. Coman. Denle su mordida a esta hamburguesa. Que miren, hasta la jonjolí tiene bien definido. Para todos ustedes. Así que díganme cuál de las hamburguesas que les presenté hoy les gusta más. Esta pequeñina que es una bolsa. Este que es como un juguete. La que se arma y se desarma. O los dos cojincitos que están hasta atrás. No se les olvide suscribirse al canal. Recomendarlo. Y sobre todo. Si se puede dejarme algún comentario. Hasta la próxima, amigos. Activa la campanita de notificación. Gracias. Gracias.